¿Quieres ganar un poco más dinero? No, señora, no es por eso. ¿Qué necesitas? Me dijo. Y yo le contesté. Y estabas ahí pensando y dijiste, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Sabes cuándo pasó eso? Ay, falta un camión para la banda. No, pues ni cuánto vale, ¿no? Dos, tres millones. Y me pasó una pluma y me dijo, ponle ahí la cifra que quieras. Lo bueno que no te dijo, cuando te hizo la propuesta, no te dijo plata o plomo. ¿Cómo era tu relación con Poncho? Porque tengo entendido que durante 16 años prácticamente no hablabas con él. Y ella nos reunió a todos en la casa. Y me dice, nos dijo a todos, ¿no? Tengo cáncer, es real. Es bien difícil subirte a un escenario. Tu mamá no tiene cáncer, tu mamá ya no tiene cáncer. ¿Qué, papá? Sí, hijo, tu mamá no tiene cáncer, ya. Luis Ángel El Flaco. Ese mero. ¿Cómo estás, compadre? Súper bien, súper bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por pararte aquí en el set nuestro. Ya nos habíamos peleado con el medio mundo para que esto sucediera. Bienvenido a Guadalajara, además. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, fue, pues es una visita express, más que nada a Jalisco. Un pre de la promoción fuerte que se viene ya muy pronto. Ah, vas a hacer promoción otra vez y vas a caerle otra vez acá. Sí, vamos a estar otra vez acá por Guadalajara promocionando otro tema, otras cosas. Y seguramente vamos a andar ahí muy movidos. Ojalá nos toque volver a verte. Primeramente. Allá en la radio, por lo menos un ratito. Ya está. ¿Cómo te has sentido como solistas? Porque ya llevas un tiempito, así como dos años, dos años y medio. Y ya puedes sacar alguna conclusión, me imagino. Sí, oficialmente mi carrera como solista empezó el primero de marzo del 2020 en Iguala Guerrero, en el Teatro del Pueblo. Y de ahí para acá, pero se atravesó la pandemia, entonces vamos a restarle un año. ¿Qué mentiría tuviste también? Salirte y que te agarró la pandemia. Sería una señal. No lo podía creer. Pero aprendí mucho en la pandemia, fíjate. Aprendí, aprendí mucha paciencia, aprendí a que lo que debe de ser, o sea, va a ser. No, no, o sea, las cosas son como son, no como tienen que ser. Pues sí, y eso aprendí. Entonces yo dije, padre, pues después de este tiempo, de esta recesión, me da la oportunidad de seguir, de que la gente me siga queriendo, porque ya era mucho tiempo pues para mí que suceda, pues las cosas empezaron a suceder bien. Entonces literal trabajando, trabajando en forma, tenemos del 2000, del año pasado, que fue en febrero, a finales de febrero, a la fecha. Un añito ya, ¿cómo te has sentido? Súper. Súper, súper, súper. ¿Estás contento? Fuera del aire te decía que me ha ido mejor de lo que pensé, mucho mejor. Las cosas han llegado tan rápido que a veces no tengo tiempo de asimilarlas y yo ya tenía como que un plan trazado. Bueno, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer esto, voy a tocar aquí, voy a hacer esto y voy a sacar un tema. Y de repente se adelanta todo y dice, ah, caray, lo que yo tenía proyectado dentro de un año, ocho meses, vamos a decir, sucedió ya. Entonces me siento con mi equipo, eh, ¿qué onda? ¿Qué sigue? No, pues ya hay que sacar otra rola, flaco, porque esta rola ya está haciendo un exitazo y hay que hacer este video y, o sea, bendito Dios. Pero qué bueno, qué bendición. Me ha ido mejor en tomar, creo que fue una decisión, una buena decisión. Sí. Bueno, y tuviste que crear tu propio equipo de trabajo, digamos, todo ese proceso de armar una banda, músicos, etcétera. Completamente. ¿Cómo fue eso? Bueno, esa fue la parte difícil. ¿Sí? Sí, porque la parte de subirte al escenario, pues ya toda la vida la he hecho, la parte de grabar y todo, pero pues hoy, hoy en día, Luis Ángel Franco Rivera es el dueño de una empresa que se llama LAR Music, que a su vez, Luis Ángel Franco Rivera representa a Luis Ángel el Flaco. Y, obviamente, hay mucha gente involucrada. ¿Te rodeaste de gente amiga, de gente que ya conocías? Me rodeé. ¿Llegó gente nueva? Sí, 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 sí ha llegado gente nueva, pero estuve, bueno, aquí mismo con nosotros, no lo pueden ver, pero está alguien que ha estado conmigo desde siempre, alguien que creyó en el proyecto desde que esto estaba en pañales y que me ayudó mucho a, de repente, a mi cabeza centrarla dentro de las cosas, ¿no? Mi amigo Juan José Betancourt, que su nombre artístico es Brandon Bouvier. Tiene nombre artístico también, pero ha sido pieza clave, la verdad, ha sido pieza clave. ¿Es tu mano derecha en algunos sentidos? Se puede decir que, que es más que mi mano derecha, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí. Es una persona que ha estado ahí, es mi community manager también. De confianza. De confianza total. Ah, está mi familia dentro de, dentro de la empresa también. ¿Tus hermanos? Mis hermanos, mi hermano Ramón y mi hermana Zamalí tienen, tienen las fechas en México. Sí, es una empresa familiar, donde yo estuve en la empresa en que yo estuve trabajando durante muchos años, me di cuenta de que, de que, de que esa era una empresa familiar también, cada quien tenía como sus áreas. Entonces, yo obviamente aprendí esa, esa manera de trabajar y la estoy empleando acá. También, la empresa en la que trabajé es una empresa muy seria, una empresa muy, que le gusta traer a, 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 a su gente siempre bien, cómodos, lo mejor posible. Entonces, también eso aprendí. Entonces, fue como una buena escuela que ahora yo estoy llevando acá, eh, eh, con, con mi gente. Y es algo bien bonito, es algo, eh, ha entrado y ha salido gente de, de, de mi, de mi, de mi entorno, de mi equipo. Porque este equipo es un equipo como muy tranquilo, como muy, como no hay tanto estrés. Siempre lo platicamos y hacemos las cosas y de repente llega alguien muy estresado que me mueve a todo el equipo y de repente y no, no, no te sirve. Y como que no encaja y como que ahí nos vemos. Y seguimos nosotros trabajando como, como lo hacemos. Eh, Flaco, eh, ¿tuviste miedo, tuviste dudas? Porque digo, como tú recién me decías, sales de una empresa con, con tanto renombre, con mucha infraestructura y de repente, entre comillas, pues se queda solo, ¿no? Arriba del escenario. ¿Te dio miedo en su momento? Sí, muchísimo miedo. Siéndote muy sincero, no, no, los valientes no son valientes porque no tengan miedo, sino porque tienen miedo y lo enfrentan, ¿no? Y, y dicen, bueno, pues, ¿qué puede pasar? Vamos a darle. Si pasa algo bien, pues, qué bueno. Y si no, pues, eh, no pasa nada. O sea, yo cuando decidí seguir el rollo más de mi corazón, más de mi, más de, más del, del flaco sentimental, eh, de la, de la pasión que yo sentía, eh, fue complicado. Fue complicado porque yo estaba dentro de una empresa donde todavía estaba contratado, donde legalmente yo no podía dejar la empresa. Ellos tenían toda la razón, la siguen teniendo, eh, solamente que tal vez mi manera de ser, mi manera de, de, de abordar el tema de, 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 me, me quiero ir, eh, tuvo mucho que ver. O sea, yo le dije a, le dije a, le dije a la señora Lizárraga, eh, señora, pues, tengo esta inquietud después de mucho tiempo. O sea, la idea en mi cabeza estuvo alrededor de, de un año y medio, dos años. Hasta que tomé la decisión de ya hablar con la señora, eh, curiosamente, y me gusta, me gusta esto comentarlo porque tal vez a algún compañero o a alguien le ha pasado. Curiosamente fue un sueño, un sueño, se me reveló literal un sueño, eh, y desperté de ese sueño y fue cuando decidí hablar. ¿Qué, qué, qué, qué soñaste? Me soñé arriba de un escenario cantando con mucha gente. Sí. O sea, con muchísima gente, mucho público. Y, y yo volteaba a, 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 a ver, pues, la banda atrás y no, no los conocía. Eran otros músicos. Eran otros músicos. No eran tus compañeros de regoditos. No eran mis compañeros, entonces. Entonces, eh, y la gente cantaba, no recuerdo qué canciones, pero cantaban, estaban muy eufóricos. Entonces ya dije, ya, esto, o sea, ya es mucho. Ya mi mente me está exigiendo, mi, mi, mi pasión me está exigiendo que lo haga. Y fui, me armé valor, literal, tomé el teléfono. Señora, quiero hablar con usted, ¿me puede recibir? ¿Qué necesitas, hijo, mi hijo? Eh, hablar con usted personalmente. Vente. Me recibió ese mismo día y, y pues ya le dije, no, pues se fue para atrás. ¿Ibas con miedo, ibas, ibas, ibas? Sí. ¿Cómo ibas? Cuando te tratan bien en una empresa, cuando, cuando realmente eres consentido, cuando realmente eres, eres, sabes que eres una pieza clave de la empresa y te tratan de maravilla, como que te da, hay, 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 hay. Hay más problemas todavía para, para decir, ey, me, me quiero ir, ¿sí me explico? Cuando te tratan mal y cuando, cuando las cosas están mal, pues es fácil tomar una decisión, pero en este caso no. Entonces me dijo, hijo, pero ¿qué necesitas? Te tratamos muy bien y todo. Ella nunca se lo imaginó. ¿La señora nunca tuvo una sospecha de, 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 de que podía pasar? Yo creo que sí, porque ya era mucho tiempo el que yo, yo duré 16 años ahí. Sí. Entonces, regularmente los ciclos de los cantantes en bandas son de 10 años, 11 años. Entonces yo ya llevaba 16 y, 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 y pues era lógico que podía pasar. Yo me imagino que en una empresa como ella siempre están ahí como sabiendo que en cualquier momento, más en estos tiempos, antes igual era un poquito, pero ahora es más, como más normal que, que los cantantes quieran tomar un camino. Un camino en solitario. Sí, 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 sí. Así que bueno, y la señora te recibió y. Me recibió y, y después de unos meses me, 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 yo le dije, señora, le dije, yo quiero hacer esto y, y yo sé que la única persona que me puede ayudar es usted. Yo sé que tengo ese contrato, yo sé que todavía le debo muchos años para estar aquí en su empresa, pero de esto, si yo vengo a decirselo ahorita es porque ya lo pensé mucho tiempo y, y, y es algo que quiero hacer. Y me dijo, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? O sea, compréndeme. Y me dice, voy a buscar la manera. Como a los seis meses, más o menos. O sea, que fue un proceso largo. Fue un proceso largo. Estuvimos platicando y luego volvíamos a platicar. Y luego me, flaco, ven, quiero platicar contigo. Y luego, ¿sigues pensando lo mismo? O sea, trataba de convencerte de que no alguna vez. Sí, sí, me decían, ¿qué quieres? ¿Quieres ganar más dinero? ¿Quieres un yate? ¿Un avión? ¿Quieres esto? Sí. ¿Quieres dos carros? Y ella comprendió, ella comprendió. Pero te ofrecían mucho más. Cuando me ofrecieron, no, sabían que lo mío no era lo. No pasado por lo económico. No era por lo económico. Ok, bien. Pero sí, de repente me, o sea, ¿quieres ganar un poco más dinero? No, señora, no es por eso. ¿Qué necesitas? Me dijo. Y yo le contesté, le contesté esta frase. Le dije, lo que yo necesito, usted no me lo puede darle. Y se quedó y me dijo, caray, te voy a ayudar, me dijo. Déjame pensar cómo. Entonces ya a los seis meses, ya ella me trajo una propuesta a la mesa y me dijo, mira, este es el contrato que tenemos tú y yo. Todavía te quedan siete años y medio de contrato. Era mucho. Entonces, este contrato lo vamos a hacer a un lado. No existe. Y vamos a hacer un trato entre tú y yo. Cúmpleme la mitad de ese tiempo y yo te dejo libre. Sin ninguna restricción, me dijo. No hay que pagar ninguna penalización. Nada. Y me dijo, lo que vas a hacer, flaco, me dijo, no es nada fácil. Ve ahorrando, ve buscando, ve fijándote en lo que vas a hacer porque no es nada fácil, me dijo. Tienes tiempo, tienes tres años y medio para ir pensándole bien, me dijo. Pero igual tres años y medio es muchísimo, flaco. O sea, te tenías que esperar. Si era por ti en ese momento, te ibas en ese momento. Claro. Pero tenías que esperarte tres años y medio más. Tres años y medio. Pero todo llega, todo llega. No hay fecha que no se cumpla. Y como te digo, soy paciente y el que sabe esperar, pues también tiene sus buenas recompensas. Y yo me doy cuenta hoy en día que sí, que sí valió la pena. Bueno, tenías un contrato legal, no te podías salir a la brava. Creo que te saliste por la puerta grande de alguna manera, ¿no? O sea, quedaste bien con... ¿Cómo está hoy tu relación con la familia de Zárraga? Todo bien. Todo bien con ellos. Somos muy cordiales. De repente nos encontramos, nos saludamos. Y yo estoy contento porque siento que hice mucho por esa empresa también, por la banda, en lo que a mí me tocaba desempeñar en mi trabajo. Y ellos también se portaron muy bien. Lo voy a hacer... Bueno, siempre hay cosas... En un trabajo hay cosas que no te gustan y hay cosas que sí. El que no te gusten no quiere decir que sean malas. Simple y sencillamente son gajes del trabajo. Pues hay cosas que no me gustaban y hay cosas que sí me gustaban. Pero no voy a hablar yo de las cosas negativas porque también había muchas cosas buenas, pues. Entonces, no puedo decirlo. Yo lo tomo como cosas normales. Las cosas malas no quieres compartir. No tiene caso. Prefiero compartir las cosas buenas porque siento que cuando compartes cosas buenas se crea una energía chida y eso te ayuda más. De todos modos te quería preguntar, no sé si es una cosa buena o una cosa mala, pero ¿cómo era tu relación con Poncho? Porque tengo entendido que durante 16 años prácticamente no hablabas con él. Y eso es algo raro, ¿no? O sea, sí suena raro, la verdad, flaco. Dime la neta, no me conteste como los jugadores de fútbol que se ponen un cassette y empiezan a decir lo mismo. Lo que pasa es que yo hice unas declaraciones hace tiempo y sí se pudieron malinterpretar. Qué bueno que me lo preguntas para poderlo aclarar. Lo que pasa es que, mira, dentro de la empresa está Recodo y está Recoditos. Entonces, Poncho Lizárraga se encarga completamente de Recodo y él no tiene nada que ver con Recoditos. Él es Recodo y él se encarga completamente de Recodo. Recoditos andan en otra gira, Recoditos andan en otro canal. Es la misma empresa, es la misma oficina, pero es diferente. Entonces, pero hay una cabeza de todos que es la señora María de Jesús Lizárraga. Entonces, yo siempre platiqué con ella. O sea, yo tenía esa línea con ella directa. Cualquier cosa yo no platicaba con Poncho. O sea, ni con Joel ni con Poncho. Ellos estaban en otro canal, pues. Lo que pasa es que, claro, qué bueno que lo aclaras. Porque mucha gente, como yo me incluyo, pensamos que Poncho trabajaba prácticamente si iba de gira con ustedes. Entonces, mucha gente dice, qué raro cómo no se hablaba con Poncho si andaban todo el día juntos, digamos. No, nos encontrábamos, nos encontramos, realmente hablamos como unas tres veces, hablar, hablar. ¿Y fue buena tu relación con él? Sí, una relación, pues era el patrón. O sea, qué onda, cómo estás, cómo te ha ido. Usábamos dos, tres palabras, de repente nos tocaba una que otra vez en el mismo avión coincidir y eso. Pero no, o sea, las cuestiones legales y eso, dije que no era mi amigo y como que, como que, o sea, en realidad nunca fuimos amigos porque, porque no hubo esa relación de amistad. Yo puedo decir que tuve una relación más cercana con Doña Chiquita. Con la señora. Con otras personas ahí de la banda, con Yacis Benítez, por ejemplo, que eran, pues, mis jefes inmediatos. Pero con Poncho no, y eso no tiene nada malo, o sea, no puedo, no, yo y el Poncho éramos bien amigos y, pues. No, es porque mucha gente, mucha gente por ahí no sabe que, pues, que Recodo y Recoditos son dos unidades de negocios separadas, aunque sea la misma empresa. Exactamente. Pero bueno, qué bueno que quedó aclarado. ¿Estrañas algunas cosas ahora de salir de gira con tus ex compañeros? Ay, extraño. ¿No extrañas muchas cosas? No, sí. ¿Sí? Extraño mucho la convivencia con ellos, porque sí era, era, era unos tiempos bien, bien bonitos y, y como todo, o sea, aquí es distinto. Yo tengo mi banda, tengo mis muchachos, yo me preocupo mucho por ellos, estoy tratando de que mis muchachos estén bien, se acercan, se acercan conmigo, cualquier cosa. O sea, pero allá era distinto, allá, allá yo era uno de ellos, pues, yo era uno de esos muchachos a los que, que de repente el patrón se tenía que acercar conmigo, yo con el patrón y, 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 y armamos nuestras camorras, que así le llamamos. Es cuando, cuando hay algo que como que no conoces, como que, que ir a pasar con esto y empiezas a, a indagar y esas, nosotros le llamamos camorras y, y, y de repente, pues, platicamos muchas cosas, vivimos muchas anécdotas, desde que hubiera cuarenta, cincuenta personas en un evento, hasta que hubiera sesenta mil, setenta mil personas en un evento. Los primeros tiempos de Recoditos no fueron, no fueron fáciles. No. Recoditos tuvo una época muy bonita con Pancho Barraza. Pancho Barraza y Chayola Lola trabajaban en Estados Unidos, México, trabajaban lo que era Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco. Ya, y acá, y acá para el lado de, de, de México, de, de, de México, de la periferia. O sea, no era lo mismo que hoy, tuvieron un éxito muy grande, pero, pues, hay más gente ahorita, es más, se expande más el rollo con todas las, lo digital y todo y, y llegas a más lugares, ¿va? O sea, esa época, pues, fue la que nos tocó a nosotros, a, a, a la época, a la generación en la que yo estuve. Tuve la fortuna de grabar dos, tres canciones que a la gente le gustaron y, pues, de ahí vimos el crecimiento y era bien bonito. Para mí, ver, salirme de ahí, me costó trabajo, es un divorcio, o sea, es un divorcio, pero es un divorcio cuando, cuando te divorcias de alguien, como te lo digo, de alguien que ya no quieres, descansa, te dice esto, y de alguna manera de común acuerdo en algún, en algún punto. Sí, pero cuando te divorcias de alguien que quieres, que sigues queriendo, pues, sí, como que, ay, chale, bueno, pues, ni modo, vamos a darle. Y ellos, ellos también, varios muchachos de la banda me dijeron, ¿sabes qué, flaco? Siga tu sueño, loco. Síguele, te va a ir bien, Dios te bendiga y, y varios me lo dijeron y se los agradezco mucho, son grandes amigos, conservo varios amigos todavía ahí. Sí, qué bueno, qué bueno que tengas ese, ese recuerdo de, de tus ex compañeros. Eh, en algún punto cuando ya no estabas en la banda y te encontraste en algún lugar y estabas ahí pensando y dijiste, ¿qué hice, cabrón? ¿Qué hice? ¿Sabes cuándo pasó eso? Yo me enfoqué tanto en ser solista y en, y en buscar la manera de, de, de ser solista, de no salir mal, que cuando lo logré, eh, pasó eso. ¿Te pasó el tiempo? Sucedió, yo estuve libre el día, eh, primero de enero del 2020. Ok. O sea, en el año nuevo. Ahí tu contrato. Ahí mi contrato ya terminó, eh, ya mi carta de retiro hacía efecto. ¿Eras jugador libre? Era jugador libre, entonces estaba en Las Vegas. Me acuerdo, me fui con, con mi mujer, vamos a Las Vegas, le decía, o sea, le voy a, a, a pasar el año nuevo. Y yo, pues, toda la calle de Las Vegas, la principal, ponen muchas pantallas y, y empieza el reloj con la cuenta regresiva. Terminó, o sea, terminó eso. ¿Terminó la cuenta regresiva del 31 al 1º? De 31 al 1º. ¿Sabías que se acababa tu contrato? Ay, no lloro y lloro, mi mujer llorando conmigo también. Bien, sí, sí, fue, fue, fue algo, un momento así, muy, muy emotivo de los, de los dos. Y ella, pues, ahí apoyándome siempre, ¿no? Bien, bien, bien linda conmigo. Ok. Entonces, ahí, al siguiente día me cayó el 20. Bueno, flaco, ya eres solista, ya estás libre, ¿y ahora qué? ¿Y ahora? Chinga, lo logré, ¿pero ahora qué? O sea, ya estoy aquí, ¿qué hago? Y fue donde empezó el, el rollo de... Pero ya tenías algo preparado antes. Entonces... No. No, nada. No. O sea, quedaste libre, pero era, no tenías nada. Yo mi equipo lo armé, yo mi equipo, es que yo nunca doy por hecho nada hasta que no está hecho. Ok, ok, entiendo, entiendo. Entonces, yo mi equipo lo armé hasta ese momento. Más o menos tenía una idea y dije, tal vez esta persona quiera trabajar conmigo, pero ¿qué le ofrezco si no estoy libre? O sea, ok, pues... Entonces, me di unas vacaciones de varios meses con mi mujer, conocimos muchos países, anduvimos para arriba y para abajo, me despreocupé, dije, porque estas vacaciones creo que va a ser muy difícil que las vuelva a tener y vámonos, le dije. Y nos íbamos así nomás para donde apuntaba el huarachi. ¿Quieres ir para allá? Vamos para allá. Ah, aquí nos gustó, nos quedamos unos días. Ah, no nos gustó, vámonos para otro lado. Así, pues, disfrutando los momentos y todo. Entonces, llega el primero de enero y entonces sí, de enero a marzo, se armó todo el cuadro. En dos, tres meses. Completamente. Ahí sí ya fue no descansar, estar en reuniones, en juntas, estar pensando qué hacer, qué canción iba a grabar, los videos que iba a grabar, cómo iba a salir el tema, la radio, la televisión. Y dice, ay, falta un camión para la banda. No, 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 no. ¿Y cuánto vale? No, pues, dos, tres millones. Ay, caray. Y luego ya fui con un empresario que le agradezco mucho a la fecha y le dije, viejo, le dije, le vendo diez fechas, este, en tanto. Una cantidad muy atractiva para él. Y me las compró. Y fui y compré el camión. ¿Neta? Así lo compraste. Así lo compré. Le tuviste que vendir unas fechas. Y esto, entonces, porque yo no quería tener un socio real, porque... ¿Y estuviste a punto de... ¿Tuviste algún ofrecimiento para asociarte? Yo creo que todos. ¿Y estuviste tentado, no? Muy tentado. Hubo una... Aquí en Guadalajara fue ese acontecimiento. ¿Cuál fue? Y fue un... Me movió mucho. Me movió mucho. Me llevó... ¿Eran muchos ceros o qué? Muchos ceros. Eran muchos millones de dólares y... ¿Y? Y cuando no tiene... Y no tenía mucho. ¿Y? Nada. Pues no. Mi hermano... Mi hermano Ramón fue el que en ese momento influyó. Le agradezco a él, porque si... Si no hubiera sido por él, yo hubiera tomado la decisión. ¿Estuviste con un empresario que te ofreció muchísimo dinero? Sí. Para... Para asociarte. Me bajó el cielo y la estrella. ¿Y era seria la propuesta? Muy seria. O sea, no era... No estaban bloqueando. No. Muy seria. Una propuesta... Un empresario serio, de verdad. Me dijo, flaco, pues es que a ti ya te conocen. Yo no... Yo no te voy a... Yo no voy a ser al flaco. Yo no más... Lo que voy a hacer es difundirte. O sea, sé lo que cantas. No te ha pegado una canción. Te han pegado varias. O sea, indiscutiblemente tienes talento. Yo te puedo manejar. Te puedo ayudar. Yo te compro todo lo que necesitas. O sea, si tú necesitas camión, avión... Necesitas lo que sea. Ah, si tu mami quiere una casa y no se las pudo dar, yo se la doy. Sí. Lo que quieras, me dijo. Lo que quieras. Y sacó la maleta, sí. Dame una maleta. Casi, casi. Como en las películas. No, agarró una hoja. Una hoja y... Y después de... Con una hora de plática, así, literal, me pasó la hoja. Y me pasó una pluma. Y me dijo, ponle ahí. La cifra. La cifra que quieras, me dijo. Y yo agarré la pluma y me quedé así. Y me dijo, piensa en grande y la cifra que pongas ahí no es negociable, me dijo. Esa queda. La que digas, la que pongas así va a quedar. Piensa en grande, me dijo. Y agarré la pluma y estuve así. Y luego volteé a ver a mi hermano. Y luego volteé a ver al contador, que es mi contador, Juan Manuel. Y volteé a verlo y con la mirada me decían que no firmara. Que no pusiera. Y yo me quedé. Híjole, ya una vida viene a gusto. Ya no me preocupo por nada. Mis hijos. O sea, todo el mundo se me vino. Como yo soy el que... Así me explico. El que está al pendiente de todo. Dije, yo me dedico a hacer música. Me dedico a esto. Bueno. Agarré la hoja y le dije. Mi amigo, me agarró de sorpresa. Estoy la neta abrumado, le dije. No quiero tomar una decisión así. Deme chance, deme una semana para pensarlo. Y en una semana le resuelvo. Me dijo. Muy bien, muy bien. Muy buen. Bien bajado ese balón, me dijo. Aquí te espero. A la semana me marcó. Me marcó. Pero yo esa misma tarde decidí que iba solo. De ahí salimos yo y mi hermano y nos subimos. Teníamos un carrito pequeñito que había agarrado yo para las vueltas. Y nos subimos al carro y luego me dice mi carnal. Hermano, ¿cuánto dinero traes? No, pues tanto. Ya nos tenemos que devolver a Mazatlán. ¿Y tú? No, pues tanto. Íbamos a ir a comer y ya nos veníamos, ¿no? Nos vamos a ir por las libres, me dijo. Traemos dinero para echar gasolina y nos vamos a ir por las libres. O sea, y allá estaba la oferta. El papelito. Allá estaba la oferta. Habías dejado el papel en blanco. Y aquí estamos a punto de irnos por la libre de Mazatlán, pues. Entonces. ¿Cómo es la vida? Agarro. O sea, mi cabeza era como, no sé, como que así. Sentía hasta como un sonido que en la cabeza así como que, no sé cómo llamarlo. Agarro la manija de la puerta, abro la puerta, bajo el pie y mi carnal me agarra y me dice, ¿dónde vas? O sea, ¿querías regresarte con el empresario? Yo quería regresar a ir a hacer el trato, pues. A cerrar el trato. Y me agarra de aquí y me dice, ¿y dónde vas, carnal? Pues no estás viendo, hermano, le dije. O sea, yo le pedí a Dios que me diga, esta puede ser la propuesta que yo estaba necesitando. Que estamos necesitando, le dije, más que yo. Que estamos todos necesitando. Y me dice, no, hermano, me dice, estás equivocado, estás muy equivocado, me dice. Mira, me dice, ¿en cuánto tiempo construyó él esto? Tenía un artista, él, no voy a decir el nombre, obviamente, pero tenía un artista que tenía dos años pegando. Y él ya tenía una empresa muy sólida. No tan sólida como la que tengo yo en este momento, pero ya casi nos emparejamos. Entonces me dice, eso es lo que tú puedes lograr, me dijo. Tómalo como que se te presentó así y eso es algo que tú puedes lograr. Tú lo puedes hacer, hermano, tú tienes talento. Tú tienes talento, tú tienes carisma, la gente te quiere. Hay que buscar las personas adecuadas que te puedan manejar y que puedan trabajar contigo, me dijo. Y así fue. Entonces nos fuimos a la comida y seguía mi cabeza. Y seguía mi cabeza porque no entiendo, o sea, yo no. Entonces me sirvieron unos callos de H y todo y la plática bien amén. Y yo no podía estar en esa mesa porque me iba a explotar la cabeza. Entonces me salgo al estacionamiento. Pasaban carros y carros y carros y carros y carros y carros. Y yo lloro y lloro. Empecé a llorar y empecé, padre, ayúdame. Levanté las manos al cielo y dije, dime. O sea, mándame una señal. Quiero saber qué es lo que tengo que hacer. No es por mí, es por mi familia. Ayúdame y me empecé a rezar y empecé y duré rato ahí. Entonces de repente, como en una novela que sale en una televisora, sentí como una tranquilidad. Sentí como una paz que me llegó así de la nada. Después de hablarle a mi mujer y de hablarle a mi mamá. Hijo, tranquilo, no llores. Mira que esto y que lo otro. Y trataban de tranquilizarme, pero yo no podía. Estabas como quebrado. Estaba muy quebrado. Entonces sentí esa tranquilidad. Respiré. Va solo, flaco. Va sin dinero, sin nada. O sea, va solo. Lo decidí ahí. La decisión final fue ahí. Entré al este y le dije, hermano, contador, voy solo. Ahí. Ahí fue. Entonces a la semana me habla. ¿Quién? Esta persona. El señor, el empresario. El señor, el empresario. Y me dice, flaco, ¿qué onda? ¿Qué has decidido? Y le dije, voy solo. Y le dije, no, no crea que le estoy rechazando su oferta porque me voy con otra persona o con otra empresa. No, le dije, yo voy solo. Le voy a echar todas las ganas. Creo que necesito hacerlo así, de esta manera. Y me dijo el vato, viejo, mi hijo, mi respeto es para la decisión que acabas de tomar. La vas a hacer, mi hijo. Porque enfrente de mí se han sentado, mi hijo, tantísima, n cantidad de artistas y nadie sabe lo que quiere. Y tú sí, mi hijo. Tú ya sabes lo que quieres. Lo vas a lograr, mi hijo. Y lo que usted necesite, de verdad, sin ningún afán de que se venga conmigo ni nada, porque va a necesitar mucha orientación. Hábleme, mi hijo. Y yo le voy a decir cómo le haga. Gracias, viejo, le dije. Y así quedó, ya empezó eso. Tienes buena relación con él. Tengo buena relación. Lo bueno que no te dijo, cuando te hizo la propuesta, no te dijo plata o plomo. No, pues las dos cosas a lo mejor hay. No, pues plata que va a ser una. Flaco, ¿y quiénes fueron las primeras personas que te apoyaron y confiaron en ti cuando empezó esta etapa? Hay un empresario que va a hacer su cumpleaños ahora en diciembre, que se acercó a mí y me dijo, Flaco, ¿necesitas apoyo? Yo iba y le cantaba. Es un empresario que tiene como unos 500 o más trailers. Tiene una compañía muy, muy grande y hace muchas fiestas. Es muy familiar. Y fui a cantarle en su boda y fui a cantarle así como que en varios eventos y como que me agarró cierta estima. Y un día solo llegó y me dijo, Flaco, ¿necesitas apoyo? No quiero ser tu socio, me dijo. Yo sé que socios no quieres. ¿Necesitas apoyo, me dijo? Pues la neta sí, si necesito apoyo, perfecto. ¿Qué necesitas? No, pues necesito esto y esto y esto y me apoyó. Me apoyó, todavía le estoy pagando. Y le seguirás pagando. Le seguiré pagando y hace poquito habla y me dice, me dice mi compa, compa Flaco, va a ser mi cumpleaños. Quiero que estés en mi cumpleaños. Yo estaba ocupado el mero, mero día de él. Le dije, no puedo ese día porque ya estoy comprometido, pero un día antes te lo festejo. Y a las puras doce, pues es tu cumpleaños. Le digo, ¿qué onda? Sí, y me dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Y le dije, ¿cómo que cuánto te voy a cobrar, loco? Le dije, ¿cómo me preguntas eso? Pero no, le dije, o sea, yo ahí voy a estar porque yo soy agradecido con las personas que desinteresadamente lo hacen. Así ha funcionado. Y aparte te apoyó el otro que le vendiste las fechas para comprar. También, hasta hace poquito, porque por cuestiones de pandemia y todo, se fueron alargando las fechas y se fueron alargando y se fueron alargando. Y las fechas ya costaban como 10 veces más de lo que había. Y luego el vato me decía, eh, no me vas a devolver la feria, flaco. No, loco, le dije, yo soy un hombre de una sola palabra. Ahí vas. Yo soy un hombre de una sola palabra, loco. Son tantas fechas, tantas fechas te voy a dar. Haz los mejores eventos, gana dinero. Claro, claro. Gana el, méteme a un evento donde vayas a ganar mucho dinero. Y él, y está conmigo también él. Está aprovechando. Y al contrario, así como mucha gente te apoyó, ¿perdiste alguna amistad en ese crossover? Todos, las amistades. ¿Sí? Mamá mi compa que te acabo de mencionar. Hubo gente que se fue de al lado tuyo. Sí, sí, sí hubo mucha gente que... Pero yo me preparé. Yo me preparé porque... ¿Sabías que eso podía pasar? Porque yo sabía que eso iba a pasar, sí. Hubo uno, hubo uno, uno que sí me movió. Uno que sí realmente no esperé y sí me dolió mucho. Pero también estaba medio preparado, pero no tanto porque sí me pegó. ¿Era una amistad, tu amigo? Sí, sí, un compadre mío. Entonces, yo hablé con él también y le dije, ¿me puede apoyar? Ah, necesito, necesito pues dinero efectivo para poder hacer esto. Y me dijo, sí, sí me dijo, claro que sí. ¿Cuánto ocupas tanto? Te lo puedo dar así de poco en poco. Sí, yo lo necesito a como usted me pueda dar, listo. Yo hago esto, compro la microfonía, hago esto y hago esto, X cosas, ¿no? Sí. Pasó, pasó el tiempo y pasó el tiempo y no pasaba nada. Entonces, pues, llegó el momento de platicar con él cuando ya las cosas estaban llegando a un momento muy crítico donde ya no había punto de retorno. Y antes, un día antes de ir a platicar con él, se suponía para que me apoyara, me lanza una oferta por mensaje y me dice, ¿me venderías la mitad de tu empresa? Flaco, ¿me venderías la mitad de tu empresa? Y yo no tardé ni dos segundos y le dije que no. No, le dije, yo necesito un préstamo, necesito apoyo, no quiero un socio. Le dije, discúlpeme, compadre. Ah, está bien, está bien, no hay problema, aquí te veo mañana. Llegué mañana y pues, me batió. Entonces. Y no lo esperabas de él. No lo esperaba. Por ahí de otra persona, pero de él justamente no. No, no, no. Yo estaba igual con mi mujer. Quiso hacer el business en un momento que no correspondía. Quiso hacer el business donde no era. Sí. Y mi mujer me estaba esperando en el hotel. Igual, yo soy muy sentimental. Y ya llego y estaba dormida, empecé a llorar. Acosté así bien, como bien aguitado así. Empecé a llorar y me dice, ¿qué pasó, amor? ¿Qué sucedió? Pues, uno menos le dije, ¿qué voy a hacer? No te preocupes, me dijo. Lo bueno que ya sabes. Sabes con quién contar y con quién no contar. Tranquilo, amor, la vas a hacer. Lo vas a lograr. Y esas palabras me reconfortaron. Pero aún hoy te sigue doliendo, me parece. Y le dije a mi compadre, le dije, ¿sabes qué, compadre? Le dije, pensé yo que este momento podía pasar, le dije. Pero no lo pensé de esta manera, le dije. Pero yo quería que usted estuviera conmigo. O sea, yo quería que usted fuera parte, si yo apoyé a mi compadre para que fuera quien es o quien puedo llegar a ser, le dije. Pero sin usted o con usted yo la voy a lograrle. Y graciasle. Y me dijo, adelante, flaco, échale ganas. Agarré, me bajé con una sonrisa, destrozado por dentro, pero con una sonrisa. Y pasó eso en el cuarto con mi mujer y pues ya. ¿Y perdiste esa amistad ya? Me lo volví a encontrar en otra situación. Y pues sí, platicamos y todo. Pero ya no es lo mismo. O sea, es distinto porque hay momentos cruciales. Hay momentos que marcan la diferencia. O sea, los amigos se conocen, los verdaderos amigos se conocen en la cárcel, en el hospital. En momentos realmente cruciales. No en las buenas, en las malas. Entonces, si en las malas, si están a todo dar en las buenas, pero en las malas no, pues ni modo. Pues son cosas que pasan en el camino y en este camino que elegiste. Flaco, cuéntame cómo fue la primera vez que te subiste a un escenario. ¿Te subiste estresado? ¿De solista? Sí. Esa noche fue maravillosa. ¿Dónde fue? Fue en Iguala Guerrero, en el cierre de la feria. Allá se celebra la bandera. El primero de marzo. Fue el cierre y... Me imagino que fue muy diferente a... Es que nos envolvimos en la organización de ese evento increíblemente. No hallábamos ni qué hacer. Era el primer evento que hacíamos. Entonces, invitamos prensa, invitamos televisión, invitamos todo mundo. Y fue mi madre, mi padre, mi familia, todos. Obviamente era un evento muy especial. Y yo estaba en el camerino. Les dije, denme, denme, antes de que pongan la presentación, voy a tener a todos los medios y a toda la gente, pero antes de que pongan la presentación, denme 15 minutos para estar con mi familia y sentirme tranquilo y subirme al escenario. Pero nadie me decía a mí que el lugar ya estaba lleno. ¿No sabías? No sabía. El lugar no estaba lleno. Estaba llenísimo. Se quedó gente afuera. Se quedó como unas 2.000, 3.000 personas afuera del lugar donde era el teatro. Y nadie me lo decía. Entonces, yo estaba preocupado. Habrá gente, no habrá gente. Y ahora ya la responsabilidad recaía en mí. Sí, claro. Iban a ver al flaco, a Luis Ángel el flaco. No iban a ver a una banda, iban a ver al flaco. Y yo, híjole, dije, ¿cómo le hago? Bueno, después de mucho me desincantar, pusieron el escenario. Tenía una escalera que salía hasta arriba donde estaba la pantalla y quedaba como un nicho ahí. Ponían luces y todo. Y luego bajaba otras escaleras hasta llegar a mi lugar. Pasaba por donde estaban mis músicos y todo. Estaba bien bonito. Y subí al escenario, vi el gentío, la ovación, como en mi sueño. Como en mi sueño. Así fue. Ahorita lo estoy. Lo estoy. O sea, así fue. Ahora te estás dando cuenta. Eso fue. Me estoy dando cuenta. El mundo de gente, mi banda. Y cuando doy los primeros pasos para bajar, me sentí como en casa. Haz de cuenta que no había pasado ni un momento sin dejar de cantar. Yo empecé a bajar, empecé a cantar y empecé a hacer mi show. Más de dos horas ahí, la gente no se iba. Feliz, 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 feliz. Y fue un, fue, ay, dije, gracias Dios, gracias, gracias por este, y nos cae la pandemia. Debuto y despedido. No, bueno, pero ahora lo recuerdas con, es una gran anécdota, ¿no? No, no, pero no me he dado cuenta, pero eso fue mi sueño. Ese fue mi sueño. Ahí se cumplía, se hacía realidad tu sueño. Ahí se hacía realidad ese sueño. Qué chido. Qué chido. Flaco, bueno, eres de Mazatlán, de Sinaloa. Allí naciste, en Mazatlán, lugar que no conocemos todavía. Muy bonito, tienen que conocerlo. Y me imagino que de pequeño también eras delgado y por eso te decían flaco. Mi padre me puso el sobrenombre El Flaco. Era, era, era muy flaco. Eras muy flaco. Skinny, súper skinny. Sí, o sea, tenía yo, ¿qué te gusta? 23 años todavía, 25 años y pesaba 52 kilos. No llegaba ni a los 55, 49, hubo un buen rato en los 48, 49, 45. O sea, era flaco, flaco, flaco. ¿Cuántos años tienes ahora? 38. Porque capaz que en un rato más ya te va a quedar solamente el sobrenombre El Flaco. Por eso le puse Luis Ángel Grandote y El Flaco Pequillito. Cambiamos, por si hay que modificarlo. En el eslogan y, y entonces ya Luis Ángel, Luis Ángel, pero ya me conocen como El Flaco, ya se me quedó. Sí. Y en tu familia había algún músico, ¿hay algún músico? Sí. Sí, mi tío Enrique Valdés fue músico de la banda del record durante más de 30 años. Ah, ok, ok. Él es mi mozo, es mi primo. Ah, también. También, este, y también por la, por, casi todo es por el lado de la, de la familia de mi madre. Uh-huh. Eh, hay mucho músico que no es famoso, pero viven de la música. Pero son músicos. Sí, de norteños, de esto, del otro, que tocan en fiestecitas así particulares y, y que sé, es el, es el, ah, quiero escuchar música y le hablas a, 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 a alguno de mis tíos. Sí, sí corre, sí corre la música. Ok. Y de ahí, pues, también lo traes, ¿no? Pero quien me enseñó a cantar fue mi padre. ¿Tu papá? Curiosamente. Aunque todo era por el lado de mi, de mi mamá. Sí. Quien me enseñó a cantar, quien se tomó el tiempo de, de, de sentarse conmigo y poner los cassettes y, ay, esta canción va así, esta era de Vicente y así va, y esta así, 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 entonces, yo agarraba la letra, pero no sabía cómo iba, y ya, no, pues él se la sabía, él me empezaba a enseñar a cantar, aquí dale recio. ¿Y qué edad tenías? ¿Eras niño? Yo sí, tenía. ¿Eras pequeño? Yo decidí que iba a ser cantante a los ocho años. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo descubriste que tenías un interés por la música? Desde bien pequeño, yo creo que cinco, seis años, yo cantaba y cantaba y cantaba y me llevaban a la, a la, me llevaban a la escuela, me llevaba mi hermano y yo iba chiflando, cantando y me decía, mi carnal el Julio me decía, es loco, este, la vergüenza, aquí la gente, y yo iba cantando, caminando con la mochila y cantando, ¿no? Llegaba y cantaba, pero cuando yo decidí, realmente, fue a los ocho años, lo tengo bien claro, mi padre me tenía en Concordia, Sinaloa, los domingos íbamos a Concordia, que es un pueblo muy cercano, el pueblo natal de mi madre, y se ponían a pistear, a echarse sus cervecitas, convivir ahí con los tíos y todo, y estaba la música de la grabadora, en aquellos entonces pues eran grabadoras, las radios, y estaba la música de la grabadora, la banda El Recodo, Julio Preciado, la original banda Limón, la banda Limón, la arrolladora, y yo cantaba, y luego mi papá bien orgulloso de mí, vengas hijo, me decía, siéntese aquí, vamos, cántale esta canción aquí, todos mis tíos bien pedos ahí, bien borrachos, ah, qué machín, cantaba, cantaba bien feo yo creo, pero me animaban, me hacían sentir bien, y ese día, yo recuerdo, estaba sentado en su pierna, así, él me tenía abrazado, él estaba con una botella de cerveza, y esa escena la recuerdo, y ahí fue, yo voy a ser cantante, yo voy a ser cantante, eso voy a ser, eso voy a ser, eso voy a ser, pasaron los años hasta los, estaba en la secundaria, cuando ya tuve otra plática con mi madre, le dije, ¿sabe qué mamá? Voy a dejar la secundaria, voy a dejar de estudiar, porque yo voy a ser cantante, no quiero perder tiempo, le dije, y me dijo, ¿cómo? Sí mamá, le dije, mire, fulano artista empezó desde los 10 años, el otro empezó a los 15, el otro empezó bien chiquillo, y vea los artistas que son, y si hubieran empezado a lo mejor más tarde, no la hubieran hecho mal, yo eso es lo que quiero mamá, le dije, yo no quiero otra cosa, vendíamos tacos nosotros en ese entonces, el negocio de nosotros, de la familia, por siempre fue, o el transporte, que era por parte de mi padre, y la comida, que eran los tacos por parte de nosotros, la familia, de mamá y nosotros, entonces yo asaba la carne y todo el rollo, y me iba a cantar, no, no, no. ¿Y qué te dijo tu mamá? Me dijo mi madre. Porque era decirle que vas a dejar de estudiar, es para, es complicado para una madre. Me dijo, hijo me dijo, ay canijo, mi madre es bien inteligente, es la mujer más inteligente que yo creo, me he topado en este mundo, y sabia, y me dijo, bueno, ¿estás seguro? Sí. Vamos a hacer un trato, me dijo, me termina la secundaria, y me traes puros dieces, por favor, y yo te consigo una escuela de canto, porque si tú vas a ser un cantante famoso, tienes que estudiarme, tienes que saber cantar, cantas bonito, pero tienes que prepararte, hijo me dice, para cantar, y te voy a buscar una escuela de canto, para que estudies canto. Ok, madre le dije, me la aplicó como doña chiquita, que no me dejó salir en ese momento y hicimos un trato. Y con algunos días le fallaste, me parece. No, no, no era, siempre fui bueno para la escuela. Ah, ok, le echaste ganas. Entonces ella llegaba, el cuadernillo, y ya revisaba, diez, 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 y yo no era terco, yo no le decía, mamá, ya saqué diez, mándeme a la escuela. O sea, yo simplemente estaba haciendo mi parte, y nunca le dije nada, hasta que un día ella, ella y mi papá fueron solos, y buscaron una escuela de canto en el Difocur, cuando ya tenían todo listo, ya fueron y me dijeron, hijo, ¿te acuerdas lo que platicamos? Sí, mamá, ya tenemos la escuela, vente, vámonos. Y ya me llevaron, me hizo las pruebas el profesor Ramiro Rubio, se llamaba, tenía ochenta y tantos años en aquel entonces, creo que, pues si viviera, tuviera más de cien años, este, gran maestro de canto, y ya me hice las pruebas y ahí me quedé, en un coro, cantaba ópera, vocalizaba, hacíamos vocalizaciones, pero yo empecé cantando ópera, realmente mi educación vocal fue la ópera, era tenor, bueno, soy tenor, soy tenor. Qué chido. Y ahí empecé, un año. Un año estuviste en la escuela. Un año estoy en la escuela. Tus padres entonces, está claro que desde muy pequeño apoyaron tu vocación, eso ha sido importante para ti. Mi padre, sobre todo, Don Ramón, el hombre que más respeto en este mundo es Don Ramón. Y él, él, él cuando joven quiso ser cantante. Él quiso ser cantante. Él quiso ser cantante y cantaba muy bien, por eso me enseñó las canciones, por eso él él es un cantante que no pudo realizar su sueño. Entonces cuando yo empiezo en este rollo. Lo quiere realizar a través tuyo. Se reflejó mucho. Claro. Y me contaba una historia, mi padre, que le dolía mucho a él. Dice que una vez estaban en Tijuana y se fue de vacaciones para allá y estaban en un restaurante y se usaba mucho la música de tríos y él cantaba, cantaba música de tríos, se levantó a cantar y todo. Y los del trío le gustó como cantaba y querían llevárselo a cantar, pues. Pero él estaba muy chiquillo, muy pequeño. Entonces la tía que estaba encargada de él en ese momento no lo dejó, no lo dejó. Pues obviamente era un niño, pues, y era diferente. Se iba a meter a un mundo que no quería a mi tía ni nadie que se metiera. Y a él le duele mucho eso. A la fecha le dolía mucho. Aún hoy. Aún hoy. Entonces cuando a mí me vio que empecé a cantar, pues por eso me sentaba y canta y este, o sea, eso fue. Tus padres aún hoy ya con esta, ya eres un artista consolidado prácticamente y demás, pero aún hoy eres ya una persona mayor, adulta, perdón. Sí. Mayor suena como que ya te estoy matando. Ya somos adultos desde la tercera edad. Mayor suena mal. Bueno, pero me refiero, ¿te siguen aconsejando aún hoy? Sí. Ellos son mis dos grandes pilares. No hay situación difícil que yo encuentre. Yo le hablo a mi madre para pedirle cualquier consejo. A pesar de que me han pasado tantas cosas y pues ya soy adulto, pero hace poco, es más, hace dos días le marqué. Le marqué en la noche porque en la noche tenía la duda y era muy noche y le marqué y no me contestó, estaba dormida obviamente y en la mañanita tempranito le dejé un mensaje a mamá, necesito un consejo. Le puse en el mensaje. Entonces tempranito en cuanto se levantó me estaba marcando. ¿Qué pasó, hijo? ¿Todo bien? Sí, madre. ¿Qué consejo quieres, no? Ya le empecé a explicar. Está pasando esto y esto y esto y esto. Mi corazón me dice una cosa, mi corazón me dice una cosa, pero esta persona no está haciendo las cosas mal y sé que de cualquier forma voy a quedar mal parado con esta persona. Entonces no sé, mamá, qué hacerle. Dígame qué hago. Y me dice, hijo, me dice, sobre aviso no hay engaño. Si desde ahorita las cosas están mal con esa persona, no lo hagas, mi hijo. No lo hagas, no lo hagas, no te desgastes. Mejor piensa en otra cosa. Tú tienes muchas cosas que hacer, hijo. Hay otras personas a quien ayudar. Alguien que sí lo valore y alguien que sí lo vaya a aprovechar, me dice. Y tranquilo, me dice, que no te aflija eso. Tranquilo, hijo, me dice. Eso no te hace mala persona ni mucho menos, me dice. Eso te hace solamente pensar en a quién, porque hasta para ayudar hay que saber a quién. Hay que entender a quién puedes ayudar y a quién no. Entonces yo tomé la decisión de no hacerlo y pues me dijo, hijo, adelante, me dice. Siempre hay un consejo. Qué bueno. Y aparte, como decimos nosotros, el que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona. Sí, desde ahorita están las cosas así y qué va a pasar más adelante. Flaco, ¿cómo está tu mamá hoy de salud? Sabemos que pasó por un momento complicado. ¿Cómo está tu mamá hoy? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias a Dios. Bien. ¿Cómo viviste la enfermedad de tu mamá en ese momento? Terriblemente, como cualquier hijo. Porque eres una persona muy sensible. Sí, sí. Y entonces me imagino que te pegaba, digo, a cualquiera lo complica, ¿no? Una enfermedad de la mamá, pero... Sí. Luego ver esa imagen de la persona fuerte, de la persona que nunca se rinde, de la persona que siempre tiene una palabra de aliento, de esa persona, o sea... Nosotros veníamos de un proceso del COVID. Vivimos el COVID en silencio. Nadie supo. Lo vivimos muy duro. Murió una tía. Ok. Que precisamente hoy cumpliría años de vida. Mi tía Ramona Pérez. Una hermana de... Es tía de mi papá. Ah, tía de tu papá. Tía de mi papá. Entonces, veníamos de ese proceso. Mi padre duró como unos seis meses en cama a causa del COVID. ¿A tu papá también le pegó fuerte? Muy fuerte. Él llevó la peor parte. Termina, mi padre empieza a caminar y con la andadera y el oxígeno y todo. Y al mes nos dan la noticia de que mi madre tiene cáncer. Híjole. Estábamos medio respirando, medio ya mirábamos a mi viejo. Perdió más de 40 kilos. Pesaba lo que yo cuando era el flaco. Pesaba 38, 39 kilos él. Así quedó. No tenía músculo, no tenía nada. Toda la grasa se le fue y todo el músculo se atrofió. Fue todo un proceso, todo un proceso bien difícil. Bueno, empezamos a respirar. Y mi hermana me dice, hijo, parece que mi mamá tiene un detalle. Y están haciéndole estudios y esto y lo otro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando ya nos dan el estudio de la biopsia, pues si era cáncer en segunda etapa. Híjole. Sentí un bandejazo de agua helada, un baldazo de agua helada. Sentí que se me caía el mundo. Entonces, pues nos hacíamos los fuertes y todo y ella nos reunió a todos en la casa. Y me dice, nos dijo a todos, ¿no? Tengo cáncer, es real. Pero, les aseguro algo, hijo. Yo me voy a morir de cualquier cosa menos de cáncer, mi hijo. Así es que, tú, mi hijo, vete a trabajar. Tú, apoya a tu hermano. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. No se preocupen por mí. Yo voy a vivir este proceso y lo vamos a superar. De mí sí acuérdame. Y, pues, todos quebrados, ¿no? Yo empecé a trabajar. Era cuando empezaba a trabajar y, pues, me iba a las giras largas. Y mi madre estaba en las quimios y estaba en esto y estaba en lo otro. Y yo lo vivía bien difícil. O sea, es que es bien difícil subirte a un escenario. No, olvídate. Poner una cara, sonrierte, alegrar a las personas. Cuando tu alma está, traes un puñal clavado. Desecha. Gracias. Sí, sí. Y yo mandaba a mis hermanos, hermanos, vayan. Estén con ella, apóyenla. Cuando le hicieron su primer quimio, yo dejé de hacer cosas que tenía que hacer. Acomodamos que se le hicieran en... Ah, porque otra cosa me dijo también mi madre. Me dijo, hijo, me dijo, nunca le quedes mal a tu público. Aunque yo esté en el peor estado. Ella quería que siguieras trabajando. Usted se ve a su público, me dijo. Y si yo estoy en el hospital y si yo estoy mal, no le quede mal. Cuando termine de hacer lo que usted tiene que hacer, venga a verme, me dijo. Eso fue difícil. Entonces, logramos acomodar su primer quimio en un martes. Para que tú la pudieras acompañar. Para acompañarla, para llegar y verla. Ya llegamos, llegamos todos los hermanos y todo. Y pues ella salió de la quimio, salió bien. Y el doctor le recomendó, venían de comprar unas pelucas. Porque se le iba a caer el pelo e iba a vivir todo el proceso. Ella quería que yo le cortara el pelo. Eligió a ti para que le cortaras el cabello. Sí. Agarramos una maquinita y empezamos a cortarle el pelo. Empecé a cortarle su pelito. Me quebraba tanto el hacerlo, pues, porque, verá, no sé, los que han vivido un proceso de cáncer, me entienden. Yo sé que mucha gente no conoce de lo que se trata. Y espero que no lo conozcan. Nunca se vean en una situación así. Todos los que lo han vivido, sí, ¿no? Entonces, en ese momento, yo, sin pensar, empecé a cortarme el pelo también. Yo le estaba cortando el pelo, estaba atrás de ella. ¿Sabes? Cuando le di como tres cortes, yo agarré y empecé a cortarme el pelo. Se dio cuenta ella. Y le dije, sabe que no está sola, pero quiero que lo sepa más, le dije. Usted no está sola, madre. Y ella me dijo, no, hijo, tú no. Tienes que salir en la tele, tienes que hacer cosas, tienes que... No, no, no. Mamá, ya me lo empecé a cortarle. Acto seguido, mis hermanos, mi papá, mi hija, que tiene un pelo hermoso, me dijo, papá, yo quiero cortarme el pelo, deme la chance de cortarme el pelo, porque quiero que le haga una peluca con mi pelo a mi abuela. Todos nos cortamos el pelo. Mis músicos se lo cortaron. Muchos tíos, muchos fans. Fue un apoyo muy bonito de toda la gente y mi madre lo agradece a todos. Pero... Y le dije, el día que usted, el doctor le diga, está sana, ese día empieza a crecer otra vez el pelo. Cada tres días yo me estaba arrasurando. Cada tres días me estaba quitando el pelo. Y cada tres días me salía poquito y me lo volví a quitar. Llegó el tan ansiado día. O sea, iba ella a una... En realidad le quedaban todavía, eran las quimios de un color muy fuertes y luego otras menos fuertes y luego ya eran radioterapias y así no. Cuando terminó las quimios, iba a ver qué onda con las radioterapias. Y el doctor le dijo que no, que ya no tenía cáncer. Y el doctor le dijo, señora, hicimos muchos estudios porque su caso es un caso especial. No sabemos qué pasó. Pero usted ya no tiene cáncer. Ya hicimos muchos, nos sorprendió, hicimos muchos. No tiene cáncer. ¿Cuánto tiempo pasó en ese proceso? Fueron nueve meses. ¿En nueve meses? Nueve meses, exactamente. Se liberó de la enfermedad. Nueve meses. Entonces, yo estaba esperando a que nos dijeran que ya le iban a dar la radio y eso y a que se quedara otro tiempo más en México, en la casa que habíamos rentado y todo. Y mi papá me habla como un niño, como un bebé, con una ternura, yo, con un amor. Y me dice, hijo, ¿qué crees? ¿Qué, papá? Hijo, me dice, ¿qué crees? Me salí, me salí de la consulta. Tu mamá no tiene cáncer. Tu mamá ya no tiene cáncer. ¿Qué, papá? Sí, hijo, tu mamá no tiene cáncer. Ya, ya, ya no tiene esa enfermedad. Ya, ya, ya no tiene. Y así, bien exaltado y emocionado. De verdad, papá, no le digas qué te dije, mi hijo. No le digas porque ella te quiere hablar. Y si sabe qué te dije, no aguantó. Y ya, pues, me habló mi mamá cuando salió y me dijo, y si, no va a volver el cáncer. ¿Qué les dije, mi hijo? Yo no me voy a morir de cáncer. No va a volver. El cáncer se salió de mi cuerpo y se fue. Qué fuerte tu mamá, ¿no? Qué mujer fuerte tu mamá. ¿Cómo no voy a ser fuerte? ¿Cómo me voy a doblar o me voy a quebrar? No, en esos momentos cuando dices que todo lo demás no importa nada, absolutamente nada, ¿no? Qué increíble. Un saludo a mi madre. ¿Cómo se llama tu mamá? María Isidra. María Isidra. Señora María Isidra. ¿Influyó, crees que de esos momentos oscuros en los que estuviste tú, digo, más tu mamá, por supuesto, pero tú eres muy creyente, ¿no? ¿Te apoyaste mucho en eso? Sí. Yo no profeso realmente ninguna religión, vamos a decir, la católica o tantos nombres que hay, ¿no? Que al final de cuentas creo que van al mismo lugar. Cada quien con ideologías diferentes. Pero sí tengo una comunicación muy constante con mi padre. O sea, si a mí me pasa algo donde yo necesite platicar con él, yo aquí afuera en la calle, en la banqueta, ahí me pongo a orar, en donde sea, en mi camión, si voy caminando, o sea, yo así soy. En el momento que yo lo siento, no tengo que ir a una iglesia, no tengo que ir a un templo, yo ahí lo hago, abro mis manos y lo hago. Tengo esa relación muy cercana y me ha ayudado mucho. Te ayudó, sobre todo en ese momento. Bueno, qué bueno, qué bueno que todo salió bien y que todo terminó bien. Bendito Dios, y que así siga. Y que así siga. No, no te preocupes, así va a ser. Cambiamos. La carrera de tu carrera, la carrera de un cantante, tú lo sabes muy bien, es extremadamente demandante. Te pierdes muchas cosas. Te he pasado recién con lo que me contabas, que tu mamá enferma y tú arriba del escenario. Cosas valiosas con la familia, con los afectos. ¿Cuál es el precio que has pagado y que crees seguirás pagando, flaco? Ese, el de la familia. Sí. La música es muy celosa. Te da todo a manos llenas acá, pero de repente pasa el tiempo y cuando menos piensas, ya pasaron muchos años y... Ya caray, en qué momento sucedió todo esto. Ya te das cuenta de que el tiempo pasa y no perdona y cualquier cosa se puede recuperar, pero el tiempo no. Yo decidí ser solista en gran parte también por eso, porque quería estar en los cumpleaños, quería estar en los momentos realmente importantes, que realmente son 10 fechas, 12 fechas al año que realmente uno quisiera estar ahí, que no podía estar. Disfrutar más a mis hijos, tener esa oportunidad de poderlos disfrutar más. Tengo muy buena relación con mis dos hijos. Siempre me preocupan mucho, siempre te están buscando, me hablan mucho, o sea, no sé, son muy lindos, son muy lindos y están bien pendientes. Y en cuanto llego a Mazatlán, papá, ¿ya llegó? Sí, ahí lo veo. Y ya de cada día andamos haciendo cosas juntos y... O sea, tengo una muy buena relación con él, con ellos y con sus mamás, porque yo tuve primero una mujer, una esposa, y después tuve otra, la mamá de Ángela y la mamá de Luis. Y yo no me peleo con nadie ni con mis exmujeres, para acabar pronto. ¿Te la llevas bien con tu sex? Me la llevo bien a gusto. Yo no tengo ningún problema con nadie. Ok, ¿y menos con las mamás de tus hijos? Menos, menos. ¿Y significan todo tus hijos hoy por hoy? Sí. ¿Son la gran motivación en algún momento? Sí, la familia en sí, todos. Todos, todos. Mamá, papá y hermanos. El círculo principal. Y tu hija tiene 18 años, me dijiste. ¿Eres un papá celoso o no? No, no soy celoso, la verdad. Desde muy pequeña. Yo platiqué mucho con ella. Ha tenido una vida, pues vamos a decir que difícil, con un padre lejos, de casa. Y siempre tuve que ser muy, muy claro con ella. Va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto, hija, y tienes que estar preparada para esto. Y cuando esto, y cuando te gusta un muchacho esto, y cuando no, 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 no sea tonta, fíjese en esto, fíjese en esto, fíjese en esto, y yo creo que he platicado más, más, más fuerte o más, o más duro. ¿Directo? Directo con ella que con Luis. ¿Ah, sí? ¿Sientes que la tienes que proteger más de alguna manera? A lo mejor, a lo mejor, porque es un mundo, es un mundo difícil, y más. Siempre ha sido difícil, pero en estos momentos es más difícil, y lo que ayer les va a tocar más adelante va a ser todavía más complicado. Tienes que estar preparadas, mi amor. Usted, cuando tenga un problema, por más difícil, y por más incontable, y por más que pienses que no le puedes decir a nadie, aquí estoy yo, aquí estoy yo, quiero ser la primer persona a la que le hables. Yo soy tu padre, y tus amigos te pueden ayudar, tus compas, lo que sea, pero a veces te meten más en bronca, aquí estoy yo, yo soy tu padre, yo puedo ayudarte, y ha sido así. ¿Consideras que eres un buen padre? Bueno, decirlo yo, estaría medio raro, pero bueno. ¿Y buen hijo? Autocriticarse, me considero regular. ¿Regular? Regular. Bueno, la neta sí soy yo viviente, sí soy una persona que, si tu madre te dice, yo respeto mucho a los mayores. Qué bueno. Entonces, para mí, creo que el respeto parte todo, pues, parte todo. Entonces, si mi madre me dice algo, pues, sí, mamá. Sí, 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 sí. Y con mis hijos igual. Y con tu mujer también dice, sí, mi amor. Con mi mujer tengo que decirle, ¿qué vamos a hacer? Sí, mi amor. Es muy linda, es muy linda mi mujer, la neta. Se ha adaptado muy bien a todo este rollo. Sí, claro. Y ha estado bien pendiente, entonces, es ese pilar, es esa fuerza también, aparte de mamá y papá, que me da ese empuje, que me da ese rollo, donde, pues, expuse dos casos, donde ella estuvo ahí conmigo. Claro, claro. Y ahí te das cuenta, pues, porque cualquiera corre, o sea, ay, el flaco se va a salir de los recoditos, ahí nos vemos, quién sabe cómo le vaya, ahí nos vemos. Te fuiste, te llamabas, pero no, ella estuvo ya vivo todo el proceso. Qué chido. Que no fue fácil, pero me estuvo apoyando. Qué chido. Flaco, tienes otros emprendimientos empresariales, tienes un restaurante, me parece, ¿no? Sí, tengo un restaurante, se llama Delcurnia, yo metí el gol, cuando quieran ir a Mazatlán, en Mazatlán, adelante, es de ustedes, es su casa, cortes finos, desde lo que son tacos de la calle, lo que puedes comer en Mazatlán, hay muchas taquerías en la calle, hasta lo que son los cortes más finos, tomahawks y todo ese rollo. Uy, vamos a ir. Hay una amplia gama de lo que puedes comer. ¿Vas a veces tú al restaurante? Sí, sí voy, sí voy. ¿Qué onda ahí? Sí, claro, cuando estoy ahí en Mazatlán, que hay la oportunidad, me he hecho la vuelta, hago pequeños conciertos improvisados. Ah, tocas ahí. Sí, siempre hay un grupo, entonces, llego y pues está la gente y obviamente me piden que cante, pues canto y depende si me engrano ahí duro rato, hago un buen show. Me gustan mucho los carros, tengo un taller. Ah, ¿también tienes un taller? Tengo un taller privado. Pero, ¿cómo para tunear los carros o cómo? Para tunearlos, el high performance. Ah, ok, ok. Nos estamos especializando en eso. Tengo muchos carros allí también. ¿Qué carro conduces? ¿Qué carro te gusta conducir en Mazatlán? El carro que más me gustaba. ¿Ya no lo tienes? Está ahorita en el taller porque tuve un accidente. Ok. Un pequeño accidente con un cable en la carretera. Ajá. Y se lastimó el carro. ¿Qué carro es? Es una Mercedes. Una Mercedes, una MG 63. Y me enamoré de ese carro porque es como muy seguro, como, no, no sé. Me fascina ese carro. Para seguridad, para yo salir de la carretera y pensar en, yo creo que es una buena opción. Tengo Mustang, tengo Cheyennes, tengo Ford también. Tengo más camionetas que son 35 carros. ¿35 carros tienes? Tengo un garage. Y ya le paré de comprar porque estaba bien engrenado. Tu mujer no te regaña. Es decir, como vino el fantasma. ¿Tu mujer no te regaña por las camionetas? Eh, no, fíjate que, que no, ella me dice. Dice, otra más, otra camioneta más. El otro día llegó y tenía dos camionetas, fue a visitar a su familia y vuelve y tenía dos camionetas afuera de la casa. Sí. Y llega y me dice, amor, ¿de quién son esos carros? Ah, los compré la semana pasada, no te había dicho. Ah, muy bien, están bonitos. Todos de estar tan raro. No digo nada. No voy a estar porque los compro para arreglarlos. Para arreglarlos, sí. Pero te dijo. Ah, ya se los van a llevar. Ahí era bueno. Nomás que no había podido llevármelo. Ay, bueno. Y así. ¿Qué rola tienes sonando ahora en este momento? Se llama Una Julio 70, que es lo más nuevo. Este, y pues ahí va. Poco a poco, después de ir, si se quiere ir, le tocó el turno a Una Julio 70 y estamos, se está acomodando poco a poco en el gusto de la gente. ¿Ya tienes video o todo? Ya hicimos video, ya hicimos todo el rollo. Este, y se está colocando. Tanto en las redes americanas como en las mexicanas. Y estamos haciendo un poco de publicidad para que la gente conozca más el video. Sí, sí. Y TikTok y todo. Estoy confundido. La canción, Qué Buena Peda. ¿Tiene dos videos diferentes tuyos? Sí. Tiene dos videos distintos. Ah, sí. Yo dije. Tiene uno más viejo y uno más nuevo. ¿Tiene el lyric? Tiene el, tiene el, ah, no. No tienes uno que andas como en, como, estoy confundido. Pero hay unas, unas cuatrimotos, unos reyes. Sí, el video, el video original de Qué Buena Peda, bueno, de un servidor, es, es, es una historia como en un rancho. Sí. Donde, donde, donde una chava y todo el rollo tiene ese rollo, ¿no? Pero después se me ocurrió hacer el lyric, el, el, el video de la letra. Que están en la playa. Y que estamos en la playa. Lo hicimos como en una hora, una hora y media. Sí, pero está chido. Y el camarógrafo hizo todo y, y así, y le ha gustado también. Pero, ese, ese a mí me gusta más. El último. El último. Sí, claro. Porque se me hace más colorido, se me hace más de fiesta, más en, más de acuerdo con la canción. Sí, sí, lo vi y, y me gustó mucho. Eh, bueno, hoy por hoy, en, en, en este presente, ¿cuál crees que es tu principal desafío? Bueno, mi principal desafío, vamos a hablar de mi carrera. Sí. Es continuar. Continuar en, yo no quiero ser el número uno y lo he venido diciendo, porque, se oye arrogante lo que voy a decir, pero, soy, soy el número uno. Sí. ¿En qué sentido? Pregúntale a mis fans. Sí, claro, para tus fans siempre vas a ser el número uno. Para mis fans yo voy a ser el número uno. No, yo, para mis fans no ocupo estar en el primer lugar en la radio, ni en el primer lugar, ni nada. O sea, yo soy el número uno para mis fans. Y yo me debo a mis fans y me dedico a mis fans. Entonces, por eso no busco el número uno, porque, porque para mis fans yo soy ese número uno. No me ando peleando, pues, por, ay, fulano está en el número uno, métele más. Para ellos estar en el primero. Pasa, si, si me toca llegar, ya he estado, ya me tocó con, y si se quiere ir, me tocó estar como unas. Un tiempo estuviste ahí. Sí. Varias semanas en los Estados Unidos, en el primer lugar. Y no es fácil en Estados Unidos. Y no, no es fácil. De eso, desde la canción ya ando bien pedo, que ya pasaron como 12 o 13 años, no pasaba. No había sucedido hasta, hasta con la canción de Y si se quiere ir. Entonces, llegué al primer lugar, me emocioné, dije, ah, qué chido. Pero ya, hay que seguirle dando la que sigue, la canción que sigue, vámonos. Entonces, es bonito. Ahora, tu desafío también puede ser ampliar esa base de fans. Tú eres el número uno para una cantidad de fans. Exacto. Pero si tienes más, ese también es un... Sí, cada día hay más fans. Y a mí me, tocando el tema del nombre, me doy cuenta yo cuando es un fan nuevo y cuando es un fan que ya tiene rato, ¿no? Llegan los jóvenes y me dicen, señor Luis Ángel. ¿Y cómo que dices? Y yo volteo y como que... ¿A quién le dice señor? ¿Quién le dice señor? No, pero pues yo soy un señor, ¿no? La neta. No, no. La neta, 38 años. Y luego he estado... Mi vida no ha sido de estar durmiendo muy seguido. Entonces, como que... Pero llegan y... Señor Luis Ángel, ¿se puede tomar una foto conmigo? Claro que sí. Y claro que sí. O sea, entonces es un fan nuevo. Es alguien que está conociendo mi música de una generación nueva. Y allá el clásico que me dice... ¡Eh, flaco! ¡Eh, flaco! Entonces, es bien bonito. Un día me pasó una anécdota de ese rollo. Yo fui al cine e iba con mi hija. Y con mi hijo. Vamos al cine, le dije. Entonces, hay dos cines en Mazatlán. Hay dos salas. Está la VIP y está la... Entonces, yo voy a la primera que haya algo. Yo voy... Este ya está en la función. Vámonos. Ahí nos metemos en la primera película. Si está en la VIP o está en la otra. Entonces, fuimos a la VIP y faltaba rato para una película. Y nos fuimos a la otra. Entonces, había como unos cinco murrillos que nos andaban siguiendo. Y yo dije, estos canijos andan detrás de mi hija. Pensé, pues, de volada. Estos canijos, dije. Que andan buscando aquel asunto. Pero porque se miraba muy obvio, ¿no? Caminamos de aquí y llegaron. Y luego caminamos de aquí y llegaron. Y luego como que miraban y se escondían y miraban y se escondían. Hasta que uno se animó y llega y me dice, señor Luis Ángel, ¿me puedo tomar una foto con usted? Claro. Ya está. Y me tomé la foto. Ni pelaron a mi hija. Me tomé la foto y todo el rollo. Y al tiempecito fui a desayunar a un restaurante y un señor se me quedaba viendo. Un señor que no conocía. Y cuando terminó de comer, fíjate lo que pasó. Termina de comer al señor. Llega, se acerca conmigo. Me estrecha la mano y me dice, lo quiero felicitar. ¿Por qué? Uno de los muchachos que estaban en el cine es mi hijo. Y me dijo que lo trataste muy bien. Felicidades por eso, me dijo. Se fue. Cuando quise pagar la cuenta, él ya la había pagado. Cosas bien bonitas que me pasan. Y vas haciendo. Yo creo que hacer el bien o portarte bien es como que más lento. Como que batallas más para portarse uno bien. Pero como que es más firme. Más seguro. Más seguro. Qué lindo. Lo bueno que no te dijeron suegros esos. A lo mejor se hicieron locos ahí. Luis, bueno, vamos a cerrar. Si algo te caracteriza, y tú lo sabes bien, pues es la perseverancia. Y creo que algo muy importante que tú tienes, que es la convicción. Entonces, además el talento, ya lo sabemos. Y además creo que tienes, sin lugar a dudas, una de las voces más privilegiadas del regional mexicano. Gracias a Dios. Te queremos agradecer la presencia aquí con nosotros. Nos sentimos bendecidos. Así que muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias por la invitación y perdón por la lloradera. No, no, no. ¿Cómo crees? Al contrario. Gracias por la confianza. Lo volví a vivir. Lo volví a vivir. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ya que estás, pues abrirte de alguna manera aquí en ese sentido. Muchas gracias. Hermano, que sigan los éxitos. Primero Dios. Amén. Igual para ustedes. Más straечos. Más stra Jahre. Gracias por ver el video.